Rufete, ¿y este equipo es mejorable? Bueno, yo creo que no es fácil mejorar un equipo como el que tenemos. Están demostrando un nivel muy alto, de hecho, lo que estamos comentando, competir y estar cerca del Atlético de Madrid a día de hoy, para nosotros hace un año o por ahí era un gran reto, ¿no? Y ahora mismo, pues, estamos y para nosotros es muy importante. ¿Meterse en Champions es el punto que va a determinar el futuro de este equipo? ¿Meterse o no meterse, vamos? Bueno, es el objetivo desde el inicio de temporada, todos somos conscientes y sobre todo estamos responsabilizados y debemos de seguir trabajando para seguir remando en esa dirección. Yo creo que estamos bien enfocados, pero evidentemente queda lo más complejo siempre de esta liga, que son los últimos diez partidos, pero yo siempre pienso que si en esos últimos diez partidos está bien encarado, tiene mucha posibilidad de conseguir objetivos. ¿Y sabes, Rufete, si el equipo, no es la previa, si se mete en la Champions, a lo mejor es más para el presidente, pero bueno, tú seguro tienes apuntado ahí una lista de jugadores, ¿te permite fichar, hacer un fichaje extraordinario, estar en la liga de campeones? Cuando digo extraordinario, digo Cosa Negredo o algo así, ¿no? Es 40 millones o algo más que Negredo. Bueno, nosotros, como cualquier otro equipo de Europa, dependemos de la cantidad de ingresos, de las compras, de las entradas, de los salarios. Pero si se mete el equipo en Champions-Champion hay un fichaje así, ¿no? Sí, todo eso unido a un fair play, entonces nosotros tenemos que buscar diferentes jugadores y muchas veces no va en el rendimiento, es decir, realmente para los clubes que tenemos una gran cantidad de dinero va unido en el rendimiento y unirlo a las posibilidades de compra que tienen, ¿no? Ahí es donde está la gran decisión, es decir, que te puedan dar un gran rendimiento para tus objetivos, pero sobre todo también basándote en las posibilidades de dinero y que al final eso se une y ahí hay que tomar la decisión. ¿A cuánto estuviste de irte al Barça? ¿A cuánto estuve de irme? Al Barça, director de partido. No, para nada, no, 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 no tuve ningún... ¿El 93 no salía en tu teléfono? No, 93, tal, tal, tal. ¿Te reuniste o no te reuniste, Rufetino? No, no, no me he reunido con nadie para el Barça. El fútbol está siempre, pues evidentemente, lleno de rumores. Evidentemente, cuando uno está trabajando muy profesional, ese tipo de cosas, pues significa que se valora el trabajo, pero no mío, porque al final esto es un club, es la unión de todos. Y si todos no trabajamos en la misma dirección, pues no se puede conseguir ese tipo de cosas o los objetivos, ¿no? Una vez se miran a unos, otra vez se miran a los jugadores, al míster, al presidente o incluso al dueño, ¿no? En este caso, pues han mirado para mí, pero yo no he hablado con ellos ni tengo ninguna información.